Josefina del Sol, admiro a Aris por su temple. María Bárbara Jiménez García de Cuautitlán, Iscali, 62 años. Quiero felicitarlos a todos. Mi familia y yo hemos heredado el gusto del canto. Y nos gusta, pues, cantar. Y hace como mes y medio fue a cantar Checo Padilla con una señorita delgadita, bonita, que canta. Allá en San Lucas Patoni, Estado de México, a la fiesta de mi tía, Agustina Mata. Y esa sorpresa se la dio mi sobrina Liliana Mendoza Jiménez. Héctor, es importante para mí que me dediques una canción, solo si se puede. Pero es más importante sentir que los felicito, decirles que los quiero y admiro. Lady Mariana, guapa, seduciendo, conquistando. Y quiere tener algo con usted que la está huyendo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasaré por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasaré por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Mucho que me cuesta ser tu amigo, ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Bueno, pues me parece muy... Puede ser... Catarro. Caspa. Urticaria. Caspa. Un carrito de tamales. De elotes. Un negocito. Nada más. Ser socios. Quiero hablar por favor. Puede ser Luis. No, pero si va a ser una enfermedad que sea una... Piede atleta. No, no. Sí, ándale piede atleta. Ajá. Muchos artistas murieron de sífilis. Ay Dios. Por compartir. Algo contigo. No, ya nadie casi. Fíjate. Está rebasada totalmente esa época porque ahora existe muy eficaz intervención médica y laboratorios. La penicilina vino a salvar a todos esos. A menos que esté muy avanzado el problema. Pues sí, pero antes se morían de eso prácticamente. Además, como no había una alimentación adecuada, tenías muy bajas tus defensas, Miroslava. ¿Cuál es su nombre? Bueno, entonces hay que compartir otras cosas. ¿Cómo qué? Pues los que yo dije son detalles compartibles. El conocimiento también se debe compartir. ¿Pero quién te va a cortejar por conocer, por ser más sabio, por ser más cercano a sus preguntas? Claro que sí, alguien que conozca el Kama Sutra. ¿También es conocimiento? No, no, no. Te están rebajando mucho la conversación. Sí. La están volviendo pornográfica. Pero alguien que conoce mucho más que tú tiene plática para toda la tarde y todos los días. Pero mejor cásate con un maestro. No, no voy. No voy. Bueno. 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 Sí. 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 No voy a ver. Sí. No voy a ver. No voy a ver.